Estamos con Sarge y Urdimbre, miembros de Sound of Broken Souls Creo que hasta bien lo dije, está más o menos bien Bueno, una banda que según hemos ido viendo en el perfil, bueno el perfil no, en la página de Facebook La intención principal, bueno no sé si era principal pero al menos es darle un carácter internacional Al tema de lo que es la propia banda, al propio disco Al intercambiarlo o intercalar lo que es el idioma castellano con el inglés Es eso igual una medida de abarcar más gente o por el hecho de simplemente cantar en inglés Es algo, una condición importante Sí, para nosotros es, aparte de cómo queremos concebir el proyecto de Sound of Broken Souls Y el movimiento que es, es nuestra forma también de comprender y de percibir el mundo No estamos solos, estamos con otros seres humanos, estén aquí o a los 600 kilómetros Y bueno, actualmente es cierto que el idioma, por así decirlo, que más te facilita comunicarte con muchas más personas en el planeta Pues al final es el inglés, entonces así lo hemos hecho Eso por mi parte, Sarge quiere añadir algo más Por mi parte sí que puedo decir que no sabemos tampoco decirte si es por la condición con la que nos hemos encontrado A lo largo de toda nuestra vida con la música que hemos estado más en contacto Que al final los sentimientos y la forma de comunicar salía como mucho más natural en inglés Si no lo hubiéramos hecho en español o lo hubiéramos hecho en cualquier otro idioma Que nos hubiéramos, nos hubiera encandilado De hecho, para nosotros es muy importante los idiomas No solo inglés, el español en general Sino de hecho, si puedes, si has bichado un poco y has podido ver el documental que creamos de Encrypted Wars Y si no lo has visto, bueno, yo te lo dejo ahí para que lo disfrutes Porque de paso ya podrás enterarte un poco más de lo que es el movimiento, la banda y todo este tema También podrás darte cuenta también que hemos introducido todo tipo de idiomas Para que pueda ser más comunicativo y más cercano al oyente que tenga al otro lado del aparato Sí, eso porque leyendo la bio, viendo entrevistas y un poco documentándome sobre lo que es la banda en sí Realmente lo que es la parte musical es como una faceta más dentro de lo que englobaría Lo que ustedes quieren dar a conocer No simplemente es la música, sino hay un mucho más, digamos, aparte de lo que es este disco Sí, exactamente, tú lo has dicho La idea es que pueda abarcar todo tipo de artes, pero con esa misma premisa De querer comunicar, porque al final lo que tratamos es de vender una especie, por lo que decimos De agrupación de todas las artes que puedan comunicar información que es de difícil acceso O que tarda más en llegar, pero bueno, todo esto embarcado dentro de la historia o la trama que queremos contar Que es lo que vendemos con el documental, que es lo que vendemos con el disco Que es lo que al final tratamos de hacer, empacar todo eso y darle rienda suelta a Sons of Broken Souls Al final es como una novela que tiene varios capítulos en formato musical, en formato temas, en formato canciones Y que van estructurando una banda sonora de lo que es esta escena Este mundo que solemos decir distópico, no tan distópico Porque, en fin, ahí está la cosa Sí, porque decías antes lo de Encrypted World Normalmente las bandas cuando presentan un single o presentan lo que es la banda en sí Lo hacen eso, con un tema y luego la gente va escuchando, va gustando, no va gustando Pero en el caso de ustedes, no es un videoclip al uso tampoco Es un señor documental o una señora documental Lo que presentan como presentación de la propia banda Sí, sacamos dos singles El primero Bowels y el segundo Hole Y después sacamos Encrypted World antes de sacar el disco Y esos han sido los tres temas para presentar el Sons of Broken Souls como tal Claro, la música siempre ha sido uno de los artes que más cerca han estado de nosotros Y que más nos han salvado Y que para nosotros ha sido el mayor transmisor de comunicación a lo largo de nuestra vida Y de expresión Y también es una herramienta de cambio del entorno y para comprender el entorno Pero todas las artes lo son, entonces nuestro objetivo era meter todas También hay personas que han colaborado que a lo mejor utilizan pseudónimos Y hay parte de narrativa, hay parte de ilustración, la parte audiovisual también Entonces para nosotros era importante plasmarlo y hacer un conglomerado de todas las artes Sí, sí, exactamente Además es como leía que era reagrupación de las artes Y como una invitación que también ponían en un correo Para que la gente colaborase también en esa reagrupación de artes O sea que aparte de la historia musical También quieren contar, aparte con la gente que ya colaboran Con otro grupo de gente o personas anónimas, individuales Y vayan formando algo como más grande O al menos es lo que yo estaba entendiendo cuando iba leyendo Esto de reagrupación de las artes Sí, es un objetivo Tal vez en los tiempos que corren algo ambicioso Pero sí que es un objetivo final Que podamos reagrupar a muchos artistas Que no solo sean de índole musical Y que podamos hacer un conglomerado de todo dentro de esa faceta Bueno, de arte de reacción Y entramos en la parte musical Algo oscuro O entiendo que es A la hora de yo de escucharlo Es una música muy tirando a épocas de los noventas Mucho grunge, mucho rollo stoner De hecho leía en una entrevista Y dice, si hubiesen estado en los noventas Y hubiesen triunfado lo más grande Pero bueno, son estilos musicales Al fin y al cabo Tampoco tenemos que trasladarnos O movernos en fecha O recuperar estilos Que a lo mejor no creíamos Que se habían ido Y siguen estando presentes ¿Era alguna situación especial El apostar por ese tipo de música? ¿O es la que siempre le ha tirado a ustedes En lo personal? Bueno, tenemos muchísimas influencias Y de muchos tipos Además, es cierto que siempre hemos Nos hemos sentido más en contacto Y en conexión con la música alternativa Pero de muchos géneros diferentes Y sí que es cierto Que la época de los noventa a dos mil A lo mejor es la época De más efervescencia no personal Que tienes En la que entras en contacto Y ya te vas formando Tu identidad artística A lo mejor De forma así más consolidada Y sí que nos coincidió Con que nuestros grupos Estaban a lo mejor En su momento Así más Pero bueno No fue nada Provocado a propósito Ni adrede Ahí lo que llevamos O lo que hemos buscado En el disco Son canciones Hay algunas que son muy antiguas Hay otras que se generaron Luego a lo largo de los años Otras que son más recientes De hace un par de años O así Y al final Volcas pues todas las tripas Que tienes dentro Y es inevitable Que al final tienes tus influencias Por ahí Es inevitable Y que además es bonito Claro, evidentemente Las influencias al fin y al cabo Es como en todas las bandas Siempre tienes Coges de aquí Coges de allá Y vas rearmando Armando música Y creando tu propio Tu propio estilo Musical Maldito récord Apuesta por ustedes Aparte Duque Producciones Son también los que hacen La labor De 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 promocionarlo En cuanto a la musical Porque es que La entrevista de ustedes No sé si Enfocarla directamente Por lo musical O por Porque al final Van ligada Con lo artístico también Y uno se queda ahí Entre el camino De una cosa Y la otra Pero bueno Con maldito Dígita Con maldito Récord ¿Qué tal Las experiencias De De sacar el disco Con ello? Pues en primer lugar Dar las gracias A todas las personas Que nos han estado apoyando Desde el principio Tanto Las agencias Que estás comentando Como el resto De personas Que han estado participando Y sí Es cierto que el primer Perdona Perdona Pero tampoco Tenemos que olvidarnos De Vampire Productions También que están En la falta De management Y también han estado Ahí también apoyándonos Que vamos Igual Pero continúa Perdona Que no quería Olvidarme de ellos Que son unos cracks Por supuesto Sí, sí Lo iba a decir Que sí En primer lugar Comenzamos con Maldito Records Y sí La verdad es que Agradecemos un montón Que apostaran Por nosotros Porque además Es cierto que Como comentan Muchas personas Cuesta etiquetar A la banda Entonces bueno Pues para nosotros Ha sido bonito Que hayan querido Apostar por ella Y que contemos Con ese respaldo Por parte Duque Producciones Y Sorrow Igualmente Estamos encantados De poder trabajar Con ellos Y de que también Tenga Pues ese interés Y esa pasión Por el proyecto Y por último Como comentaba Sarga Pero por supuesto Que no menos importante Vampire Productions Que también nos está Concediendo un apoyo Incondicional Así que A esas tres A esas tres Grandes caras Les damos un abrazo Muy muy fuerte Y todo nuestro agradecimiento Desde luego Hicieron la presentación También con otra banda Que mueve Duque Producciones Creo que fue con Rey Lobo Si no Me fallo la memoria Puede ser Casi No Fue Padre Cuervo Por parte De Duque Producciones Sí, sí, sí Esto fue por parte De Duque Producciones Y sí Encantadísimos Vamos De una experiencia Estupenda Y maravillosa Eso que fue Fuera de nuestra ciudad Me refiero un poco Porque son estilos Como bastante O un poco distantes Entre unos y otros Aunque tengamos El nexo común Que es el rock Pero a la hora De las actuaciones ¿Cómo sienten ¿Cómo sienten El público Que recibe la música De Sound of Broken Souls? Ya me atrevo A decirlo así Ya va llegando Ya va llegando Lo importante además Es atreverse Pues no Muy bien Eso es Muy bien Sí, sí, sí Siempre hay alguien Que se acerca Y te dice Jope No os conocía Me ha sorprendido Gratamente No sé Muy bien O sea Siempre hay gente Con la que acabamos hablando Al final de los shows Y eso es maravilloso Y desde arriba También lo ves En las miradas Y en el contacto Que consigues tener Pues por mi parte Es lo que puedo decir Además el sold out También Es algo fantástico Sí Es verdad Es verdad Sí Para los tiempos Que tenemos Pero muy bien Es verdad Porque al final Parece que siempre Se apuesta Por lo mismo De siempre En Formato festival Siempre están Las mismas bandas La misma historia Y bandas nuevas Que quieren abrirse Camino O tener ese huequito Ahí dentro De esos festivales O Conciertos más Más grandes Parece que Lo tienen O vetado O no lo quieren Y Que seamos responsables También muchas veces Por ir a eso Y no al resto Pues a lo mejor También Pero bueno Un sold out De estos Tampoco está Nada mal ¿No? Muchas gracias Que va Da gustito Por dentro Y por fuera Y más Cuando es Fuera de tu ciudad Sabemos que hubo gente Que se trasladó Y todo Y Eso ya Uf Eso me es Hinchas el pecho De orgullo El ver que hay gente Que se mueve Para verte De tal vez ¿No? Sí Eso Eso moló muchísimo Cuando vimos a gente Que quería vernos Y que había ido Y nos habló Después del show Y fue la leche Fue la leche Y a lo que dices Respecto al tema Sous Y lo que puede sonar De uno y otro No sé luego tampoco Porque esto es como siempre Tú luego estás escuchando El disco en tu casa Y a lo mejor Luego lo que ves en directo Acaba pudiendo ser otra cosa Y a lo mejor Cuadra de una forma distinta Hay mucha distorsión Hay mucha etcétera Entonces al final Pues No sé qué decir Al final Estás buscando ahí El bombazo ¿No? Porque estás ahí Queriendo conectar Con todo lo que hay Entonces bueno También es una forma También de acercarte A lo que tú dices Pues a nueva música A nuevos mundos Y a nuevas experiencias Que también están chulas Hombre Exactamente Cosa que me llama la atención Que es la portada del disco Que bueno Se aprecia que es como Un negativo ¿Cómo es? Del formato analógico Que es un negativo A lo que es el digital Propiamente dicho De lo que es el CD ¿Hay algún tipo de relación O quisieron hacer Algún tipo de relación Entre analógico Digital O es que le gustó Un negativo quemado? Bueno Como muchas veces Comenta Sarga también Es cierto que No todo el mundo Tiene muy claro Lo que es la portada De primeras Pero siempre acaban Aludiendo a algo Que es el paso del tiempo Y sí que es cierto Que aunque estamos En una época más digital A veces recurrir A lo más físico Es lo que más Claro nos deja A día de hoy El principio de una idea Entonces aludir a un negativo Que es un soporte físico Donde se quedan Plasmados recuerdos Pues nos parecía Bastante revelador Sobre lo que hay Y sobre el propósito De Sounds of Rock and Souls Uno de ellos Es no olvidar Y recordar siempre Lo que está sucediendo A nuestro alrededor Y además El negativo El negativo parece que Resiste el paso De los años Y el CD A veces Como que le cuesta Más Resistir Las inclemencias Del Del tiempo Pero digo porque Justo detrás de mí Tengo bastantes negativos Y llevan un montón De años conmigo Y ahí siguen Intanto Yo tengo CDs Que todavía Ya tienen Rayitas extrañas Dentro del Del propio CD Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno Que además Lo hayas reconocido A la primera Porque no lo suele Reconocer nadie Normalmente Siempre nos dicen Cosas distintas Lo que decía Urdimbre Nos sirven decir Que son piedras O cosas similares Así que muy guay Así tengo Por aquí Bueno Aquí Vino a sacar el único Que nada más que había Muy poquito negativo Pero bueno Se ve que todavía Es lo que era Cuando ibas a revelar Y te daban esa Tira Con todos sus negativos Venidos ahí dentro Ay que grande Bueno Ya para ir un poco Terminando Si que me gustaría Saber O preguntarles En la nota de prensa Habla también De actuales integrantes Entiendo que Es algo rotativo O Son los músicos Que están Y seguirán siendo Los mismos La idea es que Como Formato Si vendemos La historia Dentro del movimiento Puede haber muchos grupos No quiere decir Que no vayamos a dejar De tocar Que vayamos a dejar De tocar nosotros O que vayamos a hacer Otro tipo de cosas Dentro de La misma formación Pero Lo que está claro Es que por ahora Somos los que somos No vamos a No vamos a cambiarlo Y vamos a A mantener A mantener esto Otra cosa es que Sí que implementemos Otro tipo de música O a otro tipo de músicos Para hacer Otro tipo de canciones Que podamos Incluirlas Dentro de otros De futuros De futuros discos A proyectos Pues yo espero Que Si todo marcha Como tiene que ir Volverlos otra vez A entrevistar Y que a lo mejor Esto haya crecido Ya de una manera Más grande Y sean ya Otros estilos Otras historias Y otras Otras cosas Supongo que será Lo bonito Y lo que Es el fin Casi De lo que andan Ahí Buscando El grupo O es un grupo O es un colectivo O son las dos cosas A la vez Sí Se han sabido Que el sol Sí A ver En definitiva La mejor forma De explicarlo Es lo que Decimos un poco Últimamente Ya más Repetidamente Es como plantearte En el punto de una historia De una sociedad En la que Hay un punto de inflexión Sale algo de información A la luz Las instituciones Que lo están llevando Y los gestores De ese mundo Se ponen de repente En tela de juicio Porque no parece ser todo Con los buenos valores Que se podía estar representando Y el arte juega un papel crucial Para cambiar las cosas Eso pasa constantemente A lo largo de la historia Pasa en el mundo En el que estamos ahora mismo Y San Sobro Quen Sol recoge eso Esa parte tan transformadora Del arte Y además A lo largo del camino Hay un montón de voces Que se diluyen en la historia Que parece que no han estado Y que merece la pena Que se recuerden De alguna manera Principalmente Las positivas Y luego las que a lo mejor Son más Corruptas Por decirlo de alguna manera Merece la pena recordarlas Para comprenderlas Sobre todo para tener Pues eso La opción De analizar el entorno Y reaccionar ante él Y decidir Cambiarlo Y si además La música es algo Universal Siempre quedará Nosotros igual Dejaremos de estar por aquí Pero La música es algo Que siempre la tendremos Y la tendrá un futuro O futuras personas Que vengan después Y la La podrán seguir manteniendo Y sobre todo Escuchando O sea Los harán eternos Resumiendolo Vamos Prácticamente Completamente Completamente Pues Gente Qué más Decirle Darles las gracias Por este Ratito Y nada Si tienen alguna cosita Más que Que añadir Y Quieren hacerlo Pues yo creo que es lo que Siempre se dice O sea Son libres De hacerlo Siempre han sido libres De hacerlo Pero bueno No sabes más recalcarlo Nada Jonas Un placer estar contigo Aquí esta noche Y sobre todo Lo que Lo que hemos repetido Gracias a todos Por ese apoyo En estos momentos Tan Difíciles En los que estamos Todos bastante Somos Pues Como también suelo decir Por eso Esas pequeñas brindas Que están en medio Del aire Que no se pueden ni tocar O miles de hormigas En un campo De concentración Activa De capitalismo Extremo Y La verdad es que Es un momento También para De verdad Reconocer a gente Que todavía Sigue apostando Por bandas Emergentes Y que De verdad Quieren Llevar a cabo Cosas Con gran intención Porque intención No nos falta Así que Sobre todo Esto Así que un abrazo Muy grande Lo mismo digo Y además Recargo tus palabras Porque realmente Al final uno Los conocidos Los grandes ¿Para qué? Tienen sus medios Tienen su promoción Tienen todos Sus Dineros Para todas esas historias Y al final Si entre nosotros mismos No nos Nos vamos Intentando hacer Grandes Entre Aunque sea dentro De lo alternativo Si Si no nos apoyamos Entre unos y otros Pues al final No No hacemos nada Así que yo también De mi parte A ustedes también Le doy las gracias Por estar ahí Y Y por hacer música Claro Que es lo más importante Continuaremos 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 Sí Muchas gracias Por este ratito Y Encantado De verdad Estar aquí Si alguien Quiere escucharnos Estamos en todas Las plataformas digitales Que es lo que siempre Se debe decir Antes de cuestionar Y Y nada Pues es un placer Y Y adelante A seguir A por ello Y a luchar Por lo que Por lo que queremos Que debemos luchar Y perseverancia Gracias por la labor